Semana contra un equipo que, previsiblemente, está luchando por los mismos objetivos que vosotros. Sí, bueno, a priori el Murcia el año pasado luchó por estar arriba. Para mí es una sorpresa verlos ahí, tiene buenos jugadores. Pero, como tú dices, la situación de ambos y un poco la rivalidad nuestra por la cercanía, por conocernos todos, es un poco distinto, hace que sea el partido un poco distinto, porque sea un poco derbi. Pero al final, como le he dicho también en otros medios, nuestra naturaleza, por la humildad de nuestro proyecto, por quién somos, nos hace que jugamos finales todos los partidos. O sea, nosotros no podemos esperar a jugar los seis, siete, ocho últimos partidos, jugar finales, cuando digamos que jugamos del todo por el todo. Tenemos que jugarlos desde ya y, pues, para nosotros, en ese sentido, un partido que es un tópico, son tres puntos nada más, es verdad que es un poco especial, pero que tiene que ser una final, sí. ¿Cómo estás viendo al equipo últimamente? Porque estáis jugando bien, ¿no? Pero quizá un poco de fortuna ha faltado, sobre todo en Alcira y contra el Elche. Al final, la mala suerte, digamos, que jugó en vuestra contra. Sí, al final, mira, tenemos lo que no hemos ganado dentro del campo, porque al final el fútbol, pues, no es tanto el que más posiciones tenga, el que más valiente sea o el que más proponga. Al final el fútbol son resultados y los goles que marquen. Es verdad que todo lo que tú has dicho ahora en cuanto a la sensación que damos a la valentía del equipo y a jugar, eso no tiene que valer para que nos refuerce un poco. Tiene que ser para nosotros un punto a favor en el sentido de que, pues, que tengamos la solidez de que estamos haciendo las cosas bien, de que sigamos creyendo en lo que estamos haciendo y que al final, pues, como yo les digo a ellos, al final, pues, trabajando y creyendo en lo que estamos haciendo, estoy seguro de que, bueno, habrá días que mezcamos menos y que nos tengamos un poco más de lo que más querida. Se agradece viajar a Murcia, ¿no? Está un poco más cerca que... Hombre, dentro de los viajes que hemos tenido últimamente, porque al final es una categoría, bueno, es primera edición de juveniles y es verdad que las distancias son largas, que es verdad que no tenemos los recursos que pueda tener un Valencia-Atlético Madrid y que podamos ir el día de antes y hacer noche, que tenemos que adecuarnos un poco a lo que tenemos y que estoy muy contento con lo que el club propone, porque al final tenemos que amortarnos a lo que somos, pero es verdad que se agradece a Murcia que sean 60 o 70 kilómetros y que la gamba haya igual. Esta clasificación ahora, si perdéis, a lo mejor estáis la semana que viene golistas, si ganáis os vais sexto o séptimo, está la cosa ahí apretadilla, ¿no? Sí, estamos en un momento en que todavía las cosas no están muy definidas, ¿no? Ahí creo recordar que somos cinco equipos con diez puntos, hay algún equipo también con once, otros con nueve, ocho, esta es la cosa un poco todavía igualada. Llegará un punto de la temporada en el que el que tenga que salir de ahí tiene un poco para arriba y el que no, pues que se quede ahí luchando hasta el final, ¿no? Nos gustaría estar en el grupo de los que se salen de ahí y sufren menos, vamos a trabajar para ello, pero nos toque lo que nos toque, estamos preparados para hacer una temporada larga y para llegar hasta el último partido luchando por el objetivo. ¿Cómo te imaginas el partido de mañana, en aquella que queda menos de 24 horas? Bueno, me imagino un partido, nos conocemos tanto, nos hemos estudiado tanto, que me imagino un partido en el que, bueno, aquel que sea capaz de imponerse los duelos directos, en los duelos con su adversario, el que sea capaz de estar más convencido de su idea, el que sea capaz de competir a un nivel más alto y que esté convencido de las cosas que tiene que hacer. Y luego, pues me imagino un partido, la verdad que a priori no veo un partido de muchas diferencias, veo un partido igualado, como están siendo todos también. Y bueno, esperemos que en este caso pueda caer de nuestro lado. Parece un partido que hay que tomarse como una final, ¿no? De los equipos que están ahí al mismo luchando por casi que el mismo objetivo. Sí, sí, pero bueno, estamos ahí los dos equipos iguales, yo creo que casi con los míos puntos, pero bueno, tampoco miro la clasificación mucho, pero por lo que he mirado estamos ahí, que si ganamos nos podemos colocar los dos equipos entre los siete primeros, pues ya estáis, mañana es un partido que hay que ir a ganar, está trabajando bien el equipo, y ya estáis, hay que seguir. ¿Cómo ves el equipo? ¿Crees que la clasificación hace justicia? Porque estáis compitiendo bien, pero por ejemplo los dos últimos partidos pues no habéis tenido el torneo, han jugado mucha fuerza, ¿no? Pues el equipo está bien, yo lo veo que estamos trabajando, pues los resultados no nos acompañan, pero bueno, a veces jugamos nosotros, nuestro estilo de juego es salir con el balón de tal a tres, pero bueno, las segundas partes son más pelotazos, pero bueno, no estamos esperando los resultados que tenemos. ¿Cómo esperas que sea el partido de mañana igualado? ¿Mañana? Pues yo pienso que vamos a ser dos equipos igualados, vamos a tener el balón, pero bueno, nosotros hay que tener actitud y ir a por el partido. ¿Lo estáis preparando como siempre a ser un derbi regional, digamos, contra un equipo que estáis cerca de la tabla, habéis hecho alguna cosa diferente o la semana igual? No, la semana es igual, nosotros seguimos a lo nuestro, y da igual equipo que sea. Ahora mismo la clasificación, dices que no la miras, pero ahora mismo vais en una posición que si perdéis podéis a lo mejor estar toda la semana golistas, pero si ganáis os vais sexto o séptimo, como te decía al principio, son partidos ya que se ve que son finales, pero todavía queda mucho por delante, también está la clasificación de apretar. Sí, sí, está apretado, pero hay que ir sacando puntos, porque si no te metes muy atrás y los otros equipos van ganando, van ganando, y al final hay una gran diferencia y hay que ir sacando puntos, sobre todo fuera.